¿Estás con él? Más foto a mi doctora, ¿no? ¿Qué tíxas? A que bajáis el cocinque ahora tíxas. ¿Dóctora, ¿no? ¿Qué tíxas? ¿Qué tíxas también? ¿Qué tíxas también? ¿Qué tí Music ¿Qué tíxas en común verlos? Ellos señores... Firma la carina, ¿qué tínez? Mira, me apegané al cido, ¿qué tínez? Yo creo que94 se. Olé, a ustedes sí. Yo le COVID, ¿qué tíma? Ero, ¿qué tíắt? Y bueno, sí sí, junto a quien nos aparece No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.